Hola, hola, un placer recibirles en la hora de comer. Muy buenas tardes. Hombre, seguimos todavía de manteles largos, a pesar de que ya pasó Navidad, de que ya nos tocó recibir la noche buena. Ahora nos estamos preparando, chef, precisamente para cerrar este año 2013 con broche de oro. Y me encanta tenerte por acá de regreso de nueva cuenta, ahora para presentarnos algo muy especial para cerrar este año. Sí, vamos a hacer el día de hoy unas puntitas de pollo en salsa suprema. Que tenemos, mira, pimientos, un poquito de jamón, queso, tocino ya frito, piña, piña en almíbar, aceite, páprica. Bueno, páprica es hermosa, si la gente no la conoce, la puede buscar como pimentón. Como pimentón, que es como normalmente la aplicamos también. Mantequilla, sabe un poquito de consomero. Ay, está delicioso. Pues vamos precisamente, como bien lo mencionas, chef, a checar a detalle cada uno de los ingredientes, señora. Y regresamos para llevarlo a la práctica, porque va a ser una buena recomendación precisamente para cerrar este año 2013. Acompáñenos. Hoy prepararemos puntas de pollo supremas. Necesitamos Una pechuga de pollo Dos pimientos morrón Dos tiras de tocino Tres rebanadas de jamón Dos rebanadas de piña en trozos Una cucharada de paprika Y una cucharada de consomé de pollo Estamos viendo ya ingredientes en pantalla, chef. Tenemos pimiento, pimiento verde, amarillo, naranja, un poquito de jamón, ¿verdad? ¿Jamón? Tenemos que pedirlo, es de cerdo, de pavo, o aquí no importa. Jamón de pavo. De pavo. Jamón de pavo, de preferencia que se los den un poquito delgado, que no esté así muy grueso. Manchego en rebanada también. Es más fácil. Exacto, completamente de acuerdo. Y nuestra pechuga, ¿cómo ves? La pechuga que es el ingrediente principal. Bueno, pues vamos ahí. Vamos a iniciar. Ya preparando, claro que sí, chef, cuéntanos con qué vamos a comenzar. Muy bien, mira, vamos a empezar con nuestra pechuga. Esta es nuestra pechuga. Si no saben cómo partirla, bueno, pues solo les vamos a decir. Bien, ¿la pedimos entonces sin piel? Sí, sin piel. ¿Igual puede ser sin hueso de una vez? Claro, sí. Ok. De preferencia sin hueso. Yo la pido así, bueno, porque ya tenemos un poquito más de experiencia. Sí, la super práctica. Ok, pues aquí mira, la pechuga nos da como la ayuda de que donde se divide. Por dónde, ¿verdad? Por dónde. Como son puntitas, entonces pues puedes hacerlo de un lado o del otro. Ajá. Si fueras a sacar la pechuga, bueno, ahí sí será un poquito más complicado. De acuerdo. Ok, sacamos de este lado. Ahí está la primera, muy bien. E inicio por la espalda del pollo, también de este lado. Ajá. Ok, con mucho cuidado porque sí, esto tiene que ser con un cuchillo muy filoso. Exacto. Ok, ponemos aquí a este lado lo que no vayamos a usar. De acuerdo, lo llevo por acá. Esta es la fajita. Muy bien. Esta es la fajita, es la que, bueno, nosotros conocemos esta fajita cualquier parte del pollo. Pero mira, realmente este pedacito que está libre. Esa es precisamente la fajita. Esta es la fajita. Además, la parte más saludable del pollo, la que menos grasa contiene. Definitivamente. Verdad, que eso también es importante. Qué rico. Y vamos a empezar a partir. Yo pongo de este lado un poquito de grasa. Siempre me gusta cocinar con aceite y con un poquito de mantequilla. Bien. El aceite me da grasa y la mantequilla me da sabor. Sabor, completamente de acuerdo. Entonces, juntamos. Yo ya tengo aquí, vemos cómo nuestra mantequilla empieza a dar un poquito de, ya de calor. Muy bien. Y este es el tamaño, el cortecito que debemos hacer, ¿verdad, Che? Así es, más o menos. Vamos a echar este lado. Ponemos a empezar ahí. Inmediato. La fajita. También ya la tenemos lista. Ajá. Vamos a hacerlo todo. Para que todos podamos comer. Ah, sí, claro. Vamos a compartir, ¿verdad, muchachos? Sí. Sí. Hoy estamos en la temporada de dar y compartir, ¿verdad? Completamente de acuerdo. Hay que hacer mucho. Sí, sí, sí. Más vale que sobre. Por los que llegan al día siguiente, ¿no? Ay, y que no faltan, Che. Que no faltan. Que de repente te caen ahí de sorpresa y más en estas temporadas. Entonces, por si las dudas. Ya tenemos que darles. Ajá. Ok, vamos a poner un poquito de sal en la parte de arriba. Ok. Voy a poner a las pechugas. Y voy a empezar a mover de este lado. Voy a empezar a mover. En este caso, solo sal, ¿verdad? Solo sal. Solo sal, nada más. Muy bien. Empezamos a mover. Voy a girar un poquito para que se, a ver, este. A saltear un poquitito para que se vayan sellando de ambos lados. A saltear, sí, sí, sí. Lados. Ok. Y vamos a poner en este momento los pimientos de colores. Ok. Mira, aquí ya los tengo un poquito fileteaditos. Para que se nos haga más fácil, hacemos unos cortes. Bien. Tamaño como bocado. No tienen que quedar tan, tan grandes. Perfecto, Che. Que se vean. Igual nos quedaron como de la Navidad ahí, entonces, para no desperdiciar nada. Sí, 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 lo utilizamos, de eso se trata, precisamente. Volvemos a mover. Otra vez, otra vez, nos ayudamos de una cucharita. Ajá. Ok. De acuerdo, Che. Y yo creo que le echamos todo el pimiento. Sí, sí. Sí, para que no se nos quede nada. Que se vea muy colorido también, me encanta la idea. Muy bien. De acuerdo. Entonces, este es muy especial porque este va a llevar piña. Ay, qué rico. La piña en almíbar puede ser natural, tú dinos, Chef. Yo creo que en almíbar, ¿sabes por qué? Porque en natural a veces se nos amarga un poquito la salsa. Sí, es de pronto más ácida. Es más ácida, entonces, la piña en almíbar ya tiene sus conservadores, ya está lista. De acuerdo, entonces, en este caso, piña en almíbar que has cortado por ahí en algunos trozos pequeños, ¿verdad? Ahí está, vemos cómo empezamos a dar un poquito de vueltas. ¿Y qué tal huele, muchachos? Bien, ¿verdad? Ya. Sí. Eso. Ellos siempre dicen que sí, ¿verdad? No, Chef, pues es que les toca luego probar las delicias que vienes a prepararnos. Ah, pues, muchas gracias. ¿Cómo decir no? Muy bien. Son sinceros. ¿Verdad que sí? Es sinceridad, muchachos. Muy bien. Tampoco no. Entonces, aquí en este momento voy a poner páprica. Bien. La páprica es un... O pimentón. O pimentón. Es un condimento que nos va a dar color y sabor. ¿Ok? De pronto cuando escuchan, me ha tocado mucha gente que hace el comentario que piensa que el pimentón de pronto es como muy, como picante o tiene como un picor similar al de... al jengibre. Al jengibre, no. No sé qué tal, que no, porque luego tienen como esa idea y realmente no es así. Tal vez porque lo vemos rojo, pensamos que sea como un picante, como el chile de árbol o como el polvo que se le ponemos luego a las nicheladas. Exacto. Sí, sí, sí. Porque, por ejemplo, en este caso el jengibre tampoco es picante. Tampoco es picante. Pero si nos excedemos en el ponerle, vaya en la porción. Y no estamos acostumbrados y causa como esa sensación de picor en la garganta. ¿No? La páprica, la páprica no es más que una raíz, es una raíz, bueno, de estilo mediterráneo, hindú, por ahí. Sí, qué lindo. Aquí en México lo conocemos como el pimentón molido. Efectivamente. Entonces hay dos opciones para conseguirlo porque luego no es muy común que lo tengamos en casita, ¿no? Pero bueno, pues nos sirve para bastantes platillos, entonces vale la pena. Sí, para que es muy bueno mezclar sal, pimienta, ajinomoto y páprica. Es un sazonador excelente. Ay, qué rico. Para las carnes, para los pollos, para los pescados, para todo. Ajinomoto, ¿qué es ajinomoto, chef? El ajinomoto es, bueno, su nombre de elemento de la tabla periódica es gutlamato monosódico. Pero realmente lo conocemos en el mercado como el ajinomoto. El ajinomoto es un condimento de origen oriental, de color blanco muy transparentoso, que si tú lo mezclas con sal, se hace muy salado. Si lo mezclas con el azúcar, se hace muy dulce. Dulcecito. Es muy bueno. Ay, qué bien. Y mira que aparte es muy sano. Entonces lo podemos encontrar también en los productos, vaya de venta de productos orientales. Sí, sí, orientales. Se llama ajinomoto, o en otros lugares, en la parte de la etiqueta dice gutlamato monosódico, pero es el mismo. Ajinomoto. Ajinomoto. Ajinomoto, perdón, ya tenemos ahí el daño. Lo utiliza mucho en la cocina oriental, pruébalo, es muy bueno. De acuerdo, entonces ahí ya tenemos una manera de prepararlo y de darle sabor. Ok, vamos a ponerle nuestro jamón. Ok. Yo me traje jamón de pierna. Los cortes, vamos a hacerlos delgaditos. Y el queso se lo ponemos hasta el final. Súper bien. Mira. Delgadito, pero sí van a quedar las tiritas largas, ¿verdad? Seguimos moviendo. Ah, qué rico. El pollo le falta, está este hinchadito, le vamos a dar tiempo. Mira, voy a abrir uno para que veas que sí nos falta un poquito. Sí, todavía le falta un poco más de cocción. Ahí lo dejamos que se vaya haciendo. Ajá, fuego lento. Así es. Muy bien, chef. Le damos vuelta, vuelta y vuelta para que se vaya a cocer. Nosotros los que estamos en la cocina salteamos los platos, pero bueno, tenemos... Devitamos estar como mezclados. Devitamos estar, pero bueno, digo, si las amas de casa... Bueno, deberán de intentarlo, ¿por qué no? Sí, sí. Dele vuelta al sartén, señora. Sí, sí. O igual y en estas fechas que luego hay vacación, chef, alguna vez me dijo por ahí otro de los grandes chefs que nos hacen el favor de acompañarnos, practicar con frijolitos, así tal cual. Con frijoles, con agua, con tortilla. Con un poquito de agua para que no se nos caiga ya y lo vamos llevando a la práctica, señora. Sí, aparte mire, la cocina se va enseñando uno día a día. Cuando yo empecé en la cocina, también se me cae. Le daba yo vueltas y también se me caía así, claro que sí, solamente el tiempo nos da la experiencia. Entonces, señora Maricasa, no le dé miedo, dele vuelta al sartén. Claro que sí. Y además me encanta, chef, como lo comentábamos al principio, que podemos utilizar parte de los ingredientes que a lo mejor sobraron por ahí de Navidad y que podemos llevar a la práctica, pues precisamente ahora para el año nuevo. Y además un platillo que va a tener un sabor diferente, que va a ser muy agradable. O a lo mejor para variarle un poquito, porque luego ya sabes, chef, no falta que el recalentado se extiende. Claro. Oye, que llegan las personas. Y cambiarle un poquito. Que llegan personas que a veces ni siquiera se veas que iban a ir, ¿no? Exacto. Excelente opción. Mira. Preparamos rápido. Le ponemos un poquito de tocino. Tocino frito, que yo ya tenía frito antes. Que ya previamente traes listo. Son dos tiritas. Con dos tiritas es suficiente. Dos tiritas está bien. Dos tiras está bien. Lo vuelvo a girar otra vez. De acuerdo. Muy bien. Vamos a retirar esto. Revitve súper bien. Ya se nos quedó acá de este lado. Bien, chef. Limpiamos nuestra mesita. Qué parte esencial de la cocina. Definitivamente. ¿Es todo lo que agregaríamos aquí, chef? Vamos a agregar ya el último paso, que es la piña. Ok. ¿Podemos darle un tiempito en lo que vamos rápidamente a una pausa? Claro que sí, adelante. Acompáñenos entonces, señora. Regresamos con más en la Hora de Comer. Estamos ya de regreso en la Hora de Comer, señora. Ya nos tocó ver la primera parte de la preparación de estas deliciosas puntas. Y bueno, algo que me encanta, sencillo, que ya lo habíamos platicado. Y vamos con el último paso, ¿verdad, chef? Sí, vamos. Precisamente. Muy bien. Nos quedó piña, también nos quedó piña. Así claro. Le ponemos un poquito de piñita, claro que sí. Que luego hacemos la ensalada de manzana y nos quedan por ahí los sobrantes con la piña. Pues la agregamos, ¿verdad, muchachos? El chiste es economizar también. Así es. Le ponemos un poquito de caldo. Un poquito de caldo de la piña en el míbar. Vamos a darle un poquito de vueltas. Ven, chef. Si vemos que nos queda un poquito aguadito ahí, vamos a espesar con mantequilla. Le damos una vueltecita. Y esto se lo vamos a echar, un poquito de harina. Bien. Y se lo vamos a poner aquí. Súper bien. Vamos a empezar a mover. ¿Qué va a ser nuestra linda en esta mantequilla? Pues una pequeña gravy. Exacto. Y entonces vamos a agregar ese sabor extra, señora. Imagínese. Que va a ser como dulcecito, ¿no, chef? Dulcecito. Ay, ya se nos está haciendo agua la boca, muchachos. ¿A poco no? Un poquito de consomé de este lado. Ajá. Muy bien. Un poquito de consomé. Miren, si ya vimos, no nos quedó muy aguado. No, súper bien. Me gusta el resultado. Nos quedó un poquito espeso, entonces, mira qué bien se ve. ¿Qué es la idea? Puedes acompañarlo con tostadas, con pan, con tortilla, con lo que se haya quedado. Con panecito, que luego nos queda ahí en casita, lo llevamos un poquito al horno, ¿no? Que luego de pronto para no desperdiciar nada, que quede doradito. Y mire, delicioso, señora, vale la pena. Luego nos quedan por ahí los cuernitos que también utilizamos mucho. Pues ahí está, también le viene perfecto precisamente por el sabor, sí. Sí, sí. Muy bien. Entonces, vamos ya al montaje, al paso final. Acomodamos de este lado. Una limpiada. Y vamos a montarlo ya. De acuerdo. ¿No? Ok. Vamos a ponerlo todo. ¿En qué somos? ¿Cuántos somos aquí? ¿Cuatro? Sí, ya nos estamos contando, muchachos. ¿Cuántos? ¿Cuántos somos? Muy bien. ¿Cuatro nada más aquí? Oigan, pero dicen arriba que también van a querer, ¿no? ¿Nada más para aquí abajo? Sí, cuatro. Yo creo que no va a llegar arriba. Sí, a ver si alcanza a llegar, muchachos. Sí, porque entre foro y foro. Sí. Ah, hay que ponerle todo, mira. Aquí lo tenemos ya. Claro. Excelente. Entonces, ya después de aquí, nos vamos. Siempre hay que limpiar nuestro platito. Ah, sí, claro. Siempre. Es parte de la presentación, señora. Sí, porque si no luego, como le pusimos piña, pues le vamos a dar una, mira. Con algunas hojitas precisamente de la piña, ¿verdad? Sí. Que luz que bien. Buscándole por un lado, por otro. El chiste. Hasta playero luce, muchachos, ¿verdad? Y eso que estamos en Navidad, bien. Ya el último, el último toque que le vamos a poner, son nuestros quesitos. Ahí te digo cómo va. Unos triangulitos de queso manchego, qué rico. Sí. Sí. Entonces, el calor, el calor. Lo va a ir fundiendo. Lo va a ir fundiendo, lo va a fundir. Mira, ya tenemos aquí nuestro plato terminado. Ay, qué bonito, che. A ver, y limpiamos de este lado. Ajá, que por ahí tenía el detallito. ¿Qué tal, muchachos, eh? Bien, ¿no? ¿Quién va a querer? Ya nada más sería, pues, pasar con nuestro platito. Si lo llevamos hacia el centro y, bueno, pues, poner un poquito. Es más, se me ocurre que hasta con las tortillas de harina. Sí, ¿cómo no? De pronto podemos utilizar. Entonces, hay una gran variedad. Señora, ya lo vio muy sencillo, muy práctico. Y hasta utilizando cosas que precisamente, bueno, pues, de alguna manera, pues, teníamos por ahí almacenadas precisamente de la noche buena, ¿no? Entonces, gracias, chef, de nueva cuenta. A ustedes, a ustedes por invitarme. Vaya, por esta preparación deliciosa. Ya hablando de, bueno, estamos cerrando un año también muy importante. Dice que fue muy importante precisamente para el Boca. Sí, para el Boca. En donde tuvieron la oportunidad de presentarnos infinidad de platillos deliciosos. Platícanos, por favor, del Boca, chef. Sí, muchas gracias. Bueno, ante todo, muchas gracias por habernos invitado este año. Bueno, estuvimos trabajando muy bien, muy a gusto. Gracias a Dios nos fue muy bien. Estamos ubicados en Boulevard Luis Donaldo Colosio, número 517. Vuelvo a decir, Luis Donaldo Colosio, número 517, para que nos visite. De acuerdo. Ya escucharon al chef. Pues, muchas gracias, chef, Víctor Mendoza. Vaya, al tener la oportunidad de convivir con ustedes, de aprender todas estas delicias que también es tan importante. Y bueno, ya en breves instantes, señora, pues vamos a empezar aquí a repartir, a compartir, como debe de ser. Pero por lo pronto vamos a recordar ingredientes y regresamos ya para cerrar como se debe. Recordemos los ingredientes para preparar puntas de pollo supremas. Necesitamos Una pechuga de pollo Dos pimientos morrón Dos tiras de tocino Tres rebanadas de jamón Dos rebanadas de piña en trozos Una cucharada de paprika Y una cucharada de consomé de pollo Y bueno, ya después de haber recordado los ingredientes paso a paso, corroboramos que verdaderamente es muy sencilla, una receta deliciosa. Esta es la presentación final, señor, ahí en casita. Y bueno, pues para compartir precisamente, como en muchas ocasiones lo mencionamos, con la familia, con los amigos. Y en esta época donde estamos cerrando precisamente este 2013, donde nos hemos llenado verdaderamente, chef, de bendiciones, de momentos gratos. A lo mejor uno que otro tropezón, pero esos también se agradecen porque son experiencias, chef, siempre buenísimas para la vida. El agradecimiento para ustedes que nos hacen el favor de acompañarnos día tras día en la cocina. A todos nuestros colaboradores que usted ya conoce, señora Javi, el chef Jorge, el chef Elías. Gracias, señora Leti. La señora Leti, desde luego al chef Víctor que nos acompaña el día de hoy. Tonali, Eric, vaya a Laurita también que estuvo con nosotros. A todos los colaboradores que nos hicieron el favor de acompañarnos y llegar hasta sus hogares todos los días. Híjole, de verdad, muchas, muchas gracias. Sin ellos, sin ustedes, chef, esto no sería posible. Y desde luego con toda la gente que de alguna manera colabora con nosotros, señora, y que muchas veces pues no vemos que están detrás de cámara, Busi, Juanito, Güerito, Don Ramón, que también siempre están presentes. Ahí arriba precisamente nuestro querido productor, Andrés Márquez, Carlitos, Luis, Diego, que también estuvo formando parte de Jenny. Bueno, todos los que formaron parte de este año de La Hora de Comer. Muchas gracias, señoras, de verdad, allá en casita, caballeros, por habernos acompañado a lo largo de este año 2013. Y desde luego esperamos cosas buenas, recetas deliciosas como estas para el próximo 2014. Primeramente, Dios exactamente, para abrir las puertas de nueva cuenta. Y bueno, si usted nos da la oportunidad de llegar hasta sus hogares, con todo gusto estaremos ahí. Desde luego a nuestro director, al licenciado Héctor Sánchez. Vaya, le agradecemos de corazón. Y a ustedes ahí en casita, bueno, pues que la pasen de lujo un feliz, feliz, de verdad, le digo, 2014. Y que nos pierdan precisamente al finalizar y comenzar el año un especial que vamos a tener por ahí, precisamente. Ah, perfecto. Muy interesante, para que estén muy, muy pendientes con recetas que ustedes precisamente estuvieron solicitando a través de nuestra página en Facebook en La Hora de Comer. Así es que a nuestros paisanos, muchas gracias. A toda la gente que nos ve a través de Mexicanal. Chef, de nueva cuenta, muchas gracias. Gracias a ti. A todos nuestros colaboradores. Y desde luego a usted, señora, caballeros, que a final de cuentas sin ustedes esto no sería posible. Muchachos, pues nos despedimos, ¿no? Con un fuerte aplauso y deseando un bonito inicio de este año, 2014. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Y nos vemos pronto en La Hora de Comer. Así es. Gracias. La Hora de Comer. La Hora de Comer.